Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En el episodio de hoy, vamos a hablar sobre un elemento crucial para la seguridad de tu vehículo, los bloqueos de volante. Con el aumento de los robos de automóviles, es más importante que nunca asegurarse de que tu vehículo esté protegido. En este vídeo, te presentaré los 5 mejores bloqueos de volante disponibles en el mercado, para que puedas tomar una decisión informada y proteger tu automóvil. 1. Disclock. Traba de seguridad para volante. Comenzamos nuestra lista con este bloqueo de volante de alta seguridad que utiliza tecnología de vanguardia para proteger tu vehículo contra robos. Exploraremos sus características clave y cómo se instala para brindarte la máxima protección. Disclock traba de seguridad para volante es la solución definitiva para proteger tu vehículo contra robos. Su diseño innovador y patentado garantiza la máxima protección al evitar el movimiento del volante y proteger el airbag. Fabricado con acero oleado de alta calidad, este dispositivo ofrece resistencia y durabilidad excepcionales para una protección a largo plazo. Además, su instalación sencilla y su facilidad de uso lo convierten en una opción práctica para cualquier propietario de vehículo preocupado por la seguridad. 4. Apto para una amplia gama de automóviles, Disclock proporciona tranquilidad y seguridad donde quiera que vayas. 5. Protección máxima. Disclock traba de seguridad para volante con cobertura completa, diseñada para proporcionar la mejor protección contra robos y ataques. 6. Diseño patentado. Su diseño patentado gira en el ataque, evitando el movimiento del volante, protegiendo el airbag y previniendo el robo de entrada sin llave. 7. Incluye tres llaves. Viene con tres llaves, asegurando que siempre tengas una copia de seguridad disponible. 8. Apto para varios automóviles, se adapta a la mayoría de los automóviles con volantes de 13,7 a 15,3 pulgadas, proporcionando una solución de seguridad versátil. 9. Duradero y resistente. Fabricado con acero oleado, garantizando resistencia y durabilidad para una protección a largo plazo. 10. Fácil de instalar y usar. Su diseño intuitivo permite una instalación sencilla, y un uso sin complicaciones para una protección instantánea. 11. Disuasión eficaz. Actúa como un elemento disuasorio visible contra posibles criminales, brindando tranquilidad y seguridad a los propietarios de vehículos. 12. Disclock. Traba de seguridad para volante. Es ideal para propietarios de vehículos preocupados por la seguridad, especialmente aquellos que viven en áreas de alto riesgo de robo de vehículos. 12. Perfecto para conductores de todos los niveles de experiencia y adecuado para una variedad de automóviles, desde automóviles familiares hasta deportivos de lujo. 12. Winner International de Club 3000. Continuamos con este bloqueo de volante resistente y fácil de usar, ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y asequible para proteger su automóvil. 13. Analizaremos su diseño innovador y cómo se adapta a diferentes tipos de volantes. 14. El sujetador de dirección de doble gancho de Club 3000 es la solución perfecta para proteger tu vehículo contra robos. 15. Fabricado con acero oleado de alta calidad, este dispositivo resistente a los cortes ofrece una protección sólida y duradera para tu volante. 15. Su diseño de doble gancho y su carcasa de bloqueo mejorada lo hacen prácticamente impenetrable para los ladrones, disuadiendo cualquier intento de robo. 16. Con su ajuste universal, el Club es compatible con una amplia gama de vehículos, desde automóviles hasta furgonetas y SUV. 16. Su bloqueo sin llave y su color amarillo brillante lo hacen fácil de usar y altamente visible, proporcionando una protección efectiva para tu vehículo en todo momento. 17. Fabricado por Winner International, líder en productos de seguridad automotriz, puedes confiar en la calidad y fiabilidad del Club para proteger tu vehículo. 17. Resistente a los cortes, de Club mide 5,3 x 6,5 x 24,8 pulgadas y es adecuado para automóviles, furgonetas y SUV. 18. Ajuste universal que garantiza su funcionalidad en diferentes vehículos. 19. Color amarillo de alta visibilidad. 20. Ajuste universal, incluye dos ganchos para un bloqueo más seguro del volante, disuadiendo a los ladrones. 21. Su carcasa de bloqueo mejorada proporciona una mayor resistencia. 21. Función de autobloqueo patentada que se activa con un tirón. 22. Bloqueo sin llave, diseño sin necesidad de llave para una mayor comodidad de uso. 23. El bloqueo se activa con un simple tirón, lo que lo hace fácil y rápido de aplicar. 24. Alta visibilidad, el color amarillo brillante del sujetador de dirección de Club garantiza que sea visible, disuadiendo a los ladrones y protegiendo tu vehículo. 25. Tecnología resistente a los cortes, fabricado con acero oleado de alta calidad que garantiza su durabilidad y resistencia ante intentos de robo. 26. Fácil de usar y mantener, de Club es fácil de instalar y quitar, ofreciendo una solución de seguridad rápida y efectiva para tu vehículo. 27. Protección antirrobo, proporciona una capa adicional de seguridad para tu vehículo, protegiéndolo contra robos y asegurando tu tranquilidad. 28. El sujetador de dirección de doble gancho de Club es ideal para cualquier persona preocupada por la seguridad de su vehículo, especialmente propietarios de automóviles, furgonetas y SUV. 28. Perfecto para aquellos que buscan una solución rápida y efectiva para proteger su vehículo contra robos. 29. Teblaze Steering with Brake Lock. Este siguiente bloqueo de volante se destaca por su durabilidad y versatilidad. 29. Descubriremos por qué es una opción popular entre los propietarios de vehículos, y cómo se compara con otras opciones en el mercado. 30. La cerradura de freno Teblaze es la solución perfecta para asegurar tu vehículo. 31. Fabricada con materiales de alta calidad, es resistente a cortes, golpes y corrosión. 31. Su diseño ajustable y universal la hace adecuada para una amplia gama de vehículos. 32. Con un cilindro de doble bloqueo y tres llaves incluidas, garantiza la máxima seguridad. 33. Fácil de usar y con un diseño estético, protege tu vehículo con estilo. 34. No esperes más para proteger tu auto. 35. Doble protección, ajustable, alta calidad, fácil de usar, seguridad con tres llaves. 36. Doble protección, cerradura de freno para volante de alta calidad, resistente y duradera. 36. Apto para autos, camiones, sub, furgonetas. 37. Color elástico. Ajustable y universal. 38. Bloqueo telescópico ajustable para diferentes alturas de freno de volante barra pedal barra embrague. Rango de ajuste de 22. 8 a 33. 5 pulgadas. 39. Alta calidad, fabricada con acero oleado y aluminio resistente a cortes, golpes y corrosión. 39. Protege contra ataques de palanca, sierra y martillo. 40. Fácil de usar, bloqueo rápido en segundos con tres llaves incluidas. 41. Proporciona doble protección para tu vehículo. No requiere herramientas adicionales. 42. Seguridad garantizada, cilindro de doble bloqueo para mayor resistencia. 42. Diseño estético y funcional, evita marcas en el volante. Ideal para armas de autoprotección. 43. Ahorro de espacio, compacta y eficiente, reduce al mínimo su longitud cuando no está en uso. 44. Protege tu vehículo con tranquilidad. 45. La cerradura de freno Teblaze es ideal para cualquier propietario de vehículo preocupado por la seguridad. Perfecta para conductores de autos, camiones, sub y furgonetas. Ideal para quienes buscan protección eficiente y de calidad para su vehículo. 45. Winner International de Club 2100. El dispositivo de bloqueo de volante de Club 2100 es la solución perfecta para proteger tu camioneta o subcontrarrobos. Con su resistencia ala cerrado, palanca, martilleo y freón, este dispositivo ofrece una protección sólida, y confiable para mantener tu vehículo seguro en todo momento. Fabricado con un eje más largo y equipado con llaves encritadas láser, garantiza una seguridad superior y una tranquilidad completa. 45. Fácil de instalar y usar, este dispositivo proporciona una protección efectiva sin complicaciones. 45. Asegura la seguridad de tu vehículo con el dispositivo de bloqueo de volante de Club 2100. 46. Resistente al aserrado, el dispositivo de bloqueo de volante de Club 2100 cuenta con una función patentada de bloqueo automático que se activa con un tirador, proporcionando una protección sólida contra intentos de robo por aserrado. 47. Adecuado para camionetas barra sub, fabricado con un eje más largo, este dispositivo es ideal para aplicaciones en camiones grandes y sub, ofreciendo una protección efectiva para una amplia gama de vehículos. 48. Llaves seguras, equipado con llaves encritadas láser que proporcionan una seguridad adicional, garantizando que no se puedan duplicar, lo que brinda tranquilidad contra posibles intentos de robo. 49. Resistente y duradero, diseñado para resistir ataques de aserrado, palanca, martilleo y freón, este dispositivo ofrece una protección sólida y confiable para mantener tu vehículo seguro en todo momento. 49. Fácil de usar, con su diseño intuitivo y su construcción robusta, este dispositivo es fácil de instalar y usar, brindando una protección eficaz sin complicaciones para tu vehículo. 49. Protección total, el dispositivo de bloqueo de volante de Club 2100 proporciona una seguridad completa para tu vehículo, ofreciendo una protección sólida contra robos y garantizando tu tranquilidad en todo momento. 49. Calidad garantizada, fabricado por Winner International, este dispositivo está respaldado por una garantía de un año, y hasta $2000 contra el deducible de seguro integral del propietario, asegurando la calidad y confiabilidad del producto. Perfecto para quienes valoran la seguridad de su vehículo, y desean una solución confiable y fácil de usar. Ideal para uso diario y situaciones de estacionamiento prolongado. 5. Beckham Steering Will Lock With Alarm. Finalmente, cerramos nuestra lista con este bloqueo de volante de alta gama que combina seguridad, estilo y facilidad de uso. Exploraremos sus características avanzadas y por qué es una opción popular entre los entusiastas del automóvil. El bloqueo de volante con alarma de Beckham es la solución definitiva para proteger tu vehículo. Sensible y resistente, este dispositivo inicia una alarma de 130 decibelios ante cualquier intento de robo, disuadiendo a los ladrones y brindándote tranquilidad. Fabricado con acero tratado térmicamente y un cilindro de bloqueo de cobre, garantiza una resistencia superior a perforaciones y cizallamiento. Su fácil instalación y ajuste universal lo hacen perfecto para cualquier vehículo, proporcionando una protección confiable y práctica. No esperes más, asegura la seguridad de tu auto con Beckham. Sensible, fuerte, fácil de instalar, ajuste universal, versátil. Sensible y resistente, bloqueo del volante con alarma que inicia un sonido de 130 decibelios ante cualquier vibración, disuadiendo a los ladrones. Fuerte y duradero, hecho de acero tratado térmicamente con un cilindro de bloqueo de cobre, resistente a perforaciones y cizallamiento. Fácil instalación y uso, se ajusta en segundos, garantizando la protección de tu vehículo con tan solo unos movimientos. Ajuste universal y flexible, diseño adaptable a volantes de diferentes grosores, proporcionando tranquilidad y seguridad. Versátil y práctico, ideal para una amplia variedad de vehículos, ofreciendo un rendimiento antirrobo superior. El bloqueo de volante con alarma de Beckham es ideal para cualquier propietario de vehículo preocupado por la seguridad de su auto. Perfecto para conductores de automóviles, camiones, camionetas y SUVs que desean proteger su inversión de posibles robos. Ideal para aquellos que valoran la facilidad de uso, y la fiabilidad en la seguridad de su vehículo. Intendiduse, protección antirrobo para vehículos en cualquier situación y ubicación. Y ahí lo tienes, los 5 mejores bloqueadores de volante para tu auto. Recuerda que la seguridad de tu vehículo es una prioridad, y elegir el bloqueo de volante adecuado puede marcar la diferencia. Espero que este vídeo te haya sido útil para tomar una decisión informada. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte para más contenido sobre automóviles. Nos vemos en el próximo vídeo.